Y seguimos con el ejército de República Dominicana que llamó a los miembros del Ministerio de Defensa y a la población en general a respetar la ley al ser cuestionado sobre el supuesto soborno por la compra de los supertucanos al que está siendo vinculado un ex ministro de defensa el general o el ex general Pedro Rafael Peña Antonio y un coronel activo de la Fuerza Aérea A eso sí, a los miembros de, no solamente del ejército, de las Fuerzas Armadas y no solamente de las Fuerzas Armadas a la sociedad dominicana, a ser respetuoso de la ley, a ser respetuoso de nuestros mayores Esta es una característica que es del nuevo modelo penitenciario con toda su característica miren, aquí qué va a pasar, aquí van a estar militares que han estado en conflicto con la ley después, qué van a tener, lo que establece Naciones Unidas, que ustedes lo vieron, que está a la entrada de estas instalaciones donde dice las condiciones de las edificaciones, las condiciones del tratamiento, las condiciones de la formación Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración del primer centro de corrección y rehabilitación para militares activos y en retiro en conflicto con la ley El centro tiene capacidad para 61 personas y en su primer día de inauguración ya cuenta con 13 militares internos El centro de corrección es de la ley, que es la ley de la ley de la ley ¡Híire!